Disfruta de las últimas películas, televisión, audio y juegos. Tenemos contenido para todos este mes a bordo de tu vuelo de Iberia. Meryl Streep da vida a la peculiar cantante de ópera Florence Foster Jenkins. Vivimos para esto, para este evento. Un grupo de criminales forma un equipo de defensa conocido como Escuadrón Suicida. Varias historias de amor se desarrollan en la romántica Barcelona Noche de Invierno. De Julia y yo, estamos en una relación sentimental. Un joven debe derrotar a un vengativo espíritu en Hugo y las dos cuerdas mágicas. Yo me encargo. Va ser que no. Matt Damon regresa como el letal agente de la CIA, Jason Bourne. Que lo recuerdes todo no significa que lo sepas todo. Cuéntamelo. Disfruta de tres episodios de la exitosa webserie Paquita Salas. Paquita es un crack, muy grande. Todo el mundo quiere a Paquita muchísimo, la verdad. Sigue un año en la vida de un pingüino emperador en A Penguin's Life. Para algunas, el ruido y la ingente cantidad de pingüinos puede ser demasiado. 14 skaters femeninas viven una experiencia inolvidable en Open Israel. Un grupo de bailarines toma las calles de Buenos Aires en Bailabilonia. Ver al otro es verse una misma atravesada por otros cuerpos, ¿no? Además, relájate y sintoniza una magnífica colección de podcasts, audiolibros, listas de reproducción y cientos de álbumes. Todo tu entretenimiento favorito y mucho, mucho más. Este mes, a bordo de tu vuelo de Iberia.